Bueno, como íbamos diciendo, Teresa, esta mesa es la mesa que nos sirve como test práctico para el inicio en el manejo al microscopio. Es lo que llamamos nosotros práctica del reloj o clock practice. ¿Y por qué clock practice? Porque este test fue presentado en la SAM, la reunión de la Sociedad Americana de Manejo en Vía Aérea, en el Chicago, en el Congreso Anual de SAM en septiembre. Entonces, presentamos precisamente una, aquí están los postes que así le indican, el clock practice. ¿Clock practice qué era? Pues, fiber optic broncos con manipulación avir y incelibadenia, es decir, cómo un novel en esta técnica puede iniciarse. Y nosotros recomendamos esta práctica, esta práctica con una serie de movimientos precisos y tiempos establecidos. Paqui, una pregunta. Aparte del curso, el hospital de Edenia, ¿Cediva Edenia entrena o forma anestesiólogo en el manejo de la vía aérea durante todo el año? Sí, normalmente nosotros recibimos a todos aquellos interesados residentes, normalmente en tercer o cuarto año de otros hospitales nacionales, que solicitan su rotación mínimo de un mes con nosotros. Entrenamos, tenemos opción para poder acoger a dos residentes por mes para entrenamiento en manejo de vía aérea. Normalmente tenemos ahora mismo las reservas hasta el 2013 y llevamos haciendo esta labor desde el 2005. ¿Eso les cuesta dinero a los residentes? ¿El residente tiene que pagar para venir aquí? El residente no tiene que pagar para venir aquí, únicamente solicita su rotación a través de la comisión de docencia y lo que sí le va a costar es su estancia. El alojamiento y comida y gastos personales, sí, eso sí, lo va a pagar. Pero lo que es su coste, nosotros no recibimos ninguna retribución económica por estar él aquí, por acogerlo aquí. Mmm, suena muy interesante. Paqui, ¿nos puedes seguir explicando un poco qué material es aquí para utilizar en docencia? Vale. Nosotros normalmente aquí disponemos de todos los recursos actualmente en lo que la tecnología nos ofrece en el manejo total de la vía aérea. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos todo lo que son los accesos a la vía aérea, como son los supraglóticos, los transglóticos y los infraglóticos. Entonces tenemos un representante de cada uno de estos campos para enseñar, nuestro objetivo siempre es aprenderse uno bien. Conocer que hay muchos más, pero dentro de esos tres campos bien definidos, aprender a manejar uno al menos. Entonces nosotros disponemos de la videolaringoscopia también como apoyo al dispositivo óptico. Tenemos este, es muy interesante porque es el nuevo fibro desechable que ha salido al mercado. Y realmente nosotros hemos hecho el año pasado que estuvimos estudiándolo, vimos que en nuestra opinión nos puede ser muy útil para lo que es el apoyo visual en el acceso transtraqueal, en las tracheostomías que realizamos en la UCI. Nosotros en nuestra unidad, como acceso transtraqueal, utilizamos la tracheostomía percutánea en UCI. Entonces para la tracheostomía percutánea nosotros hacemos todas con fibroscopio. Por lo tanto, el fibroscopio es un recurso imprescindible para hacer la tracheostomía percutánea. Aquí, como hemos dicho, pues el fibroscopio desechable. Este es el CEMAC. Este es el CEMAC, que es una propuesta que hay de videolaringoscopio que utiliza y mantiene la misma pala curva que utilizamos habitualmente en la laringoscopia directa. O sea, entonces, yo he visto en los diferentes cursos en los que he participado precisamente enseñando este dispositivo que incluso los jóvenes, pero sobre todo los mayores, tienen una gran aceptación porque realmente cambia poco de lo que es nuestra práctica habitual de la laringoscopia con el manejo del laringoscopio clásico. Entonces somos expertos en eso y aparte aquí tenemos una nueva versión de lo que es la laringoscopia indirecta, directa, perdón, pero con visión, con visión en pantalla para verlo al mismo tiempo. Pues vale, entonces en docencia este recurso es muy importante porque aparte yo en mi opinión es ideal para enseñar a un residente que nunca ha visto una blotis por dónde tiene que entrar. No aprender con la N, sino aprender dirigido desde el principio, viendo las estructuras e identificándolas. En fin, es un recurso muy bueno. Y luego está nuestra estrella que es la torre de fibroscopia. Torre de fibroscopia que nosotros recomendamos siempre el uso para iniciarse en lo que es el fibroscopio. ¿Por qué? Porque nos permite tutelar lo que es la enseñanza. Por supuesto, el aprendizaje, si se tiene al lado de un experto, pero encima viendo los dos, pues es mucho mejor. Entonces la única manera que yo entiendo de poder ayudar a otro compañero o enseñarle una técnica es compartir lo que vemos en todo momento. Porque así le puedes ayudar y a la vez puedes estar viendo lo que pasa. Para nosotros es imprescindible el manejo, para el manejo el recurso, pero también el registro. Entonces siempre tendremos un dispositivo, el fibroscopio flexible, pues necesita una fuente de luz y de imagen, pero a la vez un récord para qué debemos grabar. Debemos grabar para poder analizar posteriormente y corregir errores. Es fundamental. Es fundamental lo que es en docencia aprender. Aprender siempre haciendo el feedback de la reflexión posterior de lo que hemos hecho. Paqui, ¿nos podría hablar un poco del programa para este tercer curso de manejo de vía aérea difícil? Muy bien. ¿Nos sentamos? ¿Te parece si nos sentamos aquí al lado del cartel? Sí. Bueno, en la mesa aquí también tenemos los maniquí que utilizamos para la enseñanza. Sí, por supuesto. Nosotros siempre la enseñanza debe hacerse. Actualmente, para el mejor aprendizaje es ver, hacer la técnica propia de cada dispositivo y los pasos a seguir sobre maniquí. Identificarlo muy bien para luego ir al paciente real. Pensamos que es la mejor manera de realizar un manejo adecuado de la vía aérea difícil. Y por supuesto, todo esto que estamos hablando, iniciarse en la vía aérea fácil y de manera de rutina. Porque así, cuando llegue el caso difícil, lo sabremos desarrollar perfectamente.